Sigan unificando a Dios, gloria a Dios, mira, 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 no aguanta el fuego de Dios, está vomitando, está vomitando, está arrojando la maldad que venía, venía ahí, escondida, está vomitando, ahí, 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 salga, salga, siga Patrona María, por allá, Patrona Sigan, esta oración no va a parar, esta oración el fuego está caendo, el fuego está caendo, y le estamos dando, gloria a Dios, ahí también, otra persona vomitando, salga y mira, otra persona, salga, 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 mi Dios, el fuego del cielo está caendo, el fuego del Sigan, reciba, reciba hermano, reciba, reciba.